Anuncia un curso en Braille el próximo 18 de septiembre en las instalaciones del Centro de Recursos de Información para la Integración Educativa, el cual va dirigido principalmente a psicólogos, maestros y padres de familia. Inicia el 18 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. Este curso no tiene costo, está dirigido a maestros, psicólogos y toda aquella persona que tenga que ver con alumnos o con hijos, porque también están invitados los padres de familia que tengan hijos con alguna discapacidad visual. Va a ser un día por semana. El curso será impartido de 4 a 6 de la tarde y tendrá una duración de 20 horas. El único costo de recuperación por el material es de 100 pesos para todos aquellos que deseen asistir. Los jueves, por lo pronto vamos a empezar los jueves, y dependiendo también de qué tanta población haya, se abrirá posteriormente otro. Tendrá una duración de 20 horas, es chiquito. El material, pues ese sí habrá que adquirirlo. Tiene un costo de 100 pesos.